Hola a todos mis amigos de Clash's Clan, madre mi pequeña, muchachos, el día de hoy les voy a mostrar un pequeño evento, el constructor se ha ido, semana 2, tiempo restante 6 días, 23 horas, me rastro el constructor, el gigante se ha hecho con el mando de la choza, pero ve con cuidado, les voy a mostrar esta pequeña trampilla de este evento, vamos a ir a atacar Listo, ya casi consigo las estrellas del borde, ataquemos a este sin miedo ni nada, le llevo una lección inmediata, alejemos aca, listo, ahora si, vamos a posicionar a este muchachos que todavía no lo ha hecho, lo tengo aquí, ya lo sacaron del evento, ya lo es continuar Ah, no, 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 no Un mazo con la cegueta, y hay una pequeña trampilla. Un mazo con la cegueta, y hay una de estas casitas, y lo duro, lo que sale en el nivel, ¡pum! sorpresa. Inmediatamente aparece uno de los gigantes. Pero suponganlo que están en un nivel más avanzado. Ponen las casitas simultáneas o las 5 o 5 apenas, que van a defender los gigantes. Un mazo con la cegueta. Los constructores decidieron marcharse. Un mazo con la cegueta. Clash Clans. Clash Clans, y de mi pequeño. Listo, 100%, ¡perfecto! Volver. Bonus estelar. Vale, aquí están. Esos personajes ya no van a volver a salir, como pueden ver. Porque el evento se terminó. Yo hice el evento, pero de todas maneras... El evento de esta semana sorprende a tus enemigos con gigantes atacando a la defensa. Bueno, la gran sorpresa para los que de la nada, ¡pum! de repente salgan estos gorilitas. Pero mayor sorpresa se encontrarán en los ayuntamientos más avanzados, como el 8, 9 y 10. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!